¡Apégate al nuevo estilo de tu plaquita maravillosa! ¡Tú ya la conoces! ¡Eli! 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 ¡Montañés! ¡Y los super dinámicos del escenario! ¡Gracias por oración Jair! ¡No me llames! ¡No me busques por favor! ¡Que lo nuestro ya terminó! ¡No me llames! ¡No me busques por favor! ¡Que lo nuestro ya terminó! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi diversión! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi colección! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi diversión! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi colección! ¡Y tú! ¡Tú que pensabas! ¡Que yo! ¡Iba a llorar por ti! ¡Eso nunca! ¡Nunca traicionero! ¡Que vas a decir! ¡Que vas a decir a esos rocositos! ¡Se que lastimé tu corazón! ¡Ahora tengo que pagar las consecuencias! ¡Esta es tu inspiración celso! ¡El picoyano! ¡Que buena! Los amores que yo tuve todos fueron por diversión ¡Nunca los quise por amor! Los amores que yo tuve todos fueron por diversión ¡Nunca los quise por amor! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi diversión! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi colección! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi diversión! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Uno más de mi colección! ¡Pocas veces por amor! ¡Pero siempre por diversión! ¡Solo fuiste! ¡Uno más de mi colección! ¡Nada tienes que reclamar! ¡Pocas veces por amor! ¡Pero siempre por diversión! ¡Solo fuiste! ¡Uno más de mi colección! ¡Nada tienes que reclamar! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Mis amigos! ¡Soledad, mesa, os odio! ¡Emiliano Quispe! ¡Esa vuelquecita, vuelquecita, vuelquecita! ¡Ahí! ¡Gira, gira! ¡Gira tu cuerpito! ¡Gira, gira! ¡Gira tu cintura, mami! ¡Abajito! ¡Redondito! ¡Como te gusta! ¡Y ese pasito, 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 pasito! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Pasito para que me diga! ¡Con elegancia! ¡Así bailan mis hermanos de la ciudad de los vientos, Juliaca! ¡Mi amigo, Odorato Cruz, el Gato! ¡Muévete un poquito más! ¡Muévete un poquito más! ¡Más! 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 ¡Así la quita!